el título de esta noche se llama tranquilo tranquilo que dios peleará la batalla muchas gracias por estar en la fuerza hispana me da un gusto y un placer está nuevamente la pantalla de ustedes recuerden que mi nombre es sergio lozano y nosotros somos la fuerza hispana la fuerza hispana recuerden que estamos a los 100 suscriptores 100 o 101 si no me equivoco bueno pues muchas gracias por seguir a la fuerza hispana le damos honra gloria y honor a nuestro señor jesucristo ok recuerda que el título de esta noche es mañana tarde o madrugada a la hora que nos estés viendo se llama tranquilo dios peleará tu batalla cobren ánimo y álmense de valor no se asusten ni se acobarden ante el rey de asiria y sus numerosos ejércitos porque nuestro porque nosotros contamos contamos con alguien que es más poderoso él se apoya en la fuerza humana mientras que nosotros contamos con el señor jesucristo con también con el señor nuestro dios quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas al oír las palabras de ezequiel el rey de judá el pueblo se tranquilizó eso está en segunda de corintios 32 versículos 7 y el versículo 8 ok lo que acabo de leer es eso segunda de corónicas crónicas 32 7 y al 8 en la versión nueva en la nueva versión de internacional estamos viviendo en tiempos muy pero muy difíciles donde el temor se está consumiendo a familias naciones iglesias y muchas personas que vemos con la mal como la maldad se ha multiplicado y como hemos dejado de confiar más en dios y nos apoyamos en nuestra sabiduría humana en mateo 24 versículo 12 dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará en la versión reina valera ok tres pasos solamente solamente hay tres bueno hay muchos pasos pero aquí tenemos tres pasos para vivir confiados aunque el primer paso es el no dejes que el desánimo controle tus emociones ok ahí está en el versículo 7 dice cobren ánimo y armesen de valor no se asusten ni acobarden ni se acobarden ante el rey de asidia y su y su numerosos ejército porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso ok el segundo paso está entender que dios pelea nuestra batalla y el tercer paso se es buscar una palabra que nos tranquilice que vamos a hablar paso por paso no me voy a tardar el primer paso no dejes que el desánimo controle tus emociones en segunda de crónicas 32 versículo 7 cobren ánimos y armesen de valor ejército hombre sobre cobren ánimos y armesen de valor no se asusten ni se acobarden ante el rey de asida y su numeroso ejército porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso asiria era un gran imperio en los tiempos de sequiel controlaba la mayoría parte del medio oriente del medio este del medio este desde una pequeña franja la de la tierra localizada en lo que hoy en día es irán e irak en el para en el paz en el pasado en la cubano sol nabucodonosor había invadido las diez tribus y este rey quería lograr lo mismo el mundo quiere poner carga a tu vida carga financiera ok pero bebé veamos la amenaza del rey de asiria en segunda de crónicas 32 versículo 1 nos dice así en después de estas cosas y de esta fidelidad vino se sennacherib y senacherib rey de los asirios e invadió a juda y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas aunque no permitamos que el miedo conquiste tu fe no permitamos que el miedo conquiste tu fe hay que conquistar el miedo en segunda de crónicas 32 versículo 2 y versículo 3 nos dice así viendo pues ese quien la venida de cenachirib y su intención de combatir a jerusalén tuvo consejo con con sus principales y con sus con sus hombres valientes para llegar las fuentes de agua que está va que estaba fue fuera de la ciudad y ellos lo apoyaron en segunda crónica 32 versículo 7 también nos dice así cobren ánimos y armes en de valor no se asusten recuerden no se asusten ni se acobarde ante rey de asiria y su numeroso ejército porque nosotros contamos con alguien que es más grande que es más poderoso ok cobren ánimos ante el reto que tienes de frente y ármate de valor pelea por lo que es tuyo no se no se asusten ni se acobarden ante rey de asiria y su numeroso ejército no te asuste ante la crisis no te asusten ante la pandemia que a través atraviesa el mundo en este día lo que es ante enfermedades ante el cobert ante todo porque porque asustarse no porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso en primer en colosenses capítulo 2 versículo 15 nos dice así y despojando a los principales 2 a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz jesús triunfó sobre la enfermedad al gigante que atormentaba al mundo paso número 2 entender que dios pelea nuestras batallas dios pelea y peleará peleó y seguirá peleando nuestras batallas en segunda de crónicas 32 versículo 8 recuerden el que perdón él se apoya en nuestra en la fuerza humana mientras que nosotros contamos con el señor nuestro dios quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas él se apoya en la fuerza humana en proverbios capítulo 3 versículo 5 nos dice fíjate de jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia guau en segunda de crónicas 32 8 recuerden el que él se apoya en la fuerza humana mientras que nosotros contamos con el señor nuestro dios quien nos brinda su apoyo que nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas mientras que el señor contaba mientras que nosotros contamos con el señor nuestro dios cuenta con dios y él lo hará recuerda quien brinda su ayuda y pelea nuestras batallas en salmos 33 versículo 20 nos dice así nuestra alma espera a jehová nuestra ayuda y nuestra nuestro cuidado nuestro escudo es él en segunda de crónicas capítulo 32 versículo 8 este este versículo lo voy a repetir mucho él se apoya en nuestra fuerza humana mientras que nosotros contamos 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 con el señor nuestro dios quien nos brinda y que nos brinda su ayuda y pelea nuestra batalla recuerden y pelea nuestra batalla y pelea nuestra batalla en éxodo capítulo 14 versículo 14 nos dice así jehová jehová peleará nuestra batalla por nosotros por vosotros y vosotros estaréis tranquilos 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 recuerden tranquilos que dios peleará tus batallas ok paso número 3 busca una palabra que nos tranquilice buscar una palabra que nos tranquilice en segunda de crónicas capítulo 32 8 al oír las palabras de ese quien el rey de judá el pueblo se tranquilizó wow cuidado cuidado con lo que escuchas y con lo que lees noticias periódicos políticos falsos profetas escuchas la palabra de dios escuche la palabra de dios que que eso es lo que nos va a alimentar y nos va a tranquilizar en marcos capítulo 5 versículo 25 al 27 no dice así en la versión reina valeria 60 1960 pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gasto todo lo que ella tenía y nada había aprovechado antes le iba peor y peor cuando yo habla de jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto el rey el rey envió cartas para amendebrar 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 al pueblo o sea para asustar al pueblo disculpe que yo a veces no puedo pronunciar varias palabras en español y tampoco en inglés en segunda de corintios no en segunda de crónicas capítulo 32 versículo 3 17 además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra jehová el dios de israel y hablaba contra él diciendo como los dioses de las naciones de los países no no pudieron librar a su pueblo de mis manos tampoco el dios de ese quien librará al suyo de mis manos santo cuando el mundo te dice que no puedes cuando el mundo te dice que no puedes dios te dice todo lo puedo en cristo que te fortalece todo lo puede en cristo que te fortalece en proverbios 1 33 dice mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal el que me oyere wow habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal resultado de escuchar la voz de dios escuchen solamente escuchen cuando digo que escuchen la voz de dios no significa que va a escuchar literalmente la voz de dios porque nos podríamos morir ok cuando decimos escuchar es leer la palabra de dios leer su biblia alguien tiene solamente un nuevo tratamiento lean el nuevo tratamiento si tienes la biblia completa y tienes el privilegio de leerla leanla como ya estamos en los nuevos en la nueva era esta es la biblia en audiolibros ok en segunda de crónicas 32 versículo 21 nos dice y jehová envió a un ángel el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de asiria este se volvió por tanto avergonzado de a su tierra y entrando en el templo de sus dioses ahí lo mataron a espada sus propios hijos wow así que el primer vamos a hacer una pequeña conclusión que es el primer paso el primer paso no deje que el desánimo controle tus emociones recuerden que en segunda de crónicas 32 capítulo 32 versículo 7 dice cobren ánimo y ármense de valor no se asusten ni se acobarden ante el rey de asiria y su numeroso ejército porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso el segundo paso dice entender 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 que dios pelea nuestras batallas en segunda de crónicas capítulo 32 versículo 8 dice el que se apoya en la fuerza humana él se apoya en la fuerza humana mientras que nosotros contamos con nuestro señor dios con el señor nuestro dios que nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas wow quien como nosotros que tenemos ese privilegio que dios pelea por nosotros nosotros no tenemos que meter la mano el paso número 3 es buscar una palabra que nos tranquilice en el versículo 8 en la parte la última parte dice al oír las palabras de ese quien el pueblo de judá se tranquilizó por tan solo escuchar la voz de ese quien que fue mandado por dios deja que dios siga peleando por tus hijos tus finanzas y aprende a vivir confiado y en sus promesas tranquilo tranquilo que dios lo voy a poner aquí en palabras grandes dios peleará tus batallas dios pelea tus batallas amigos recuerden que mi nombre es Sergio Lozano y y antes de que nos haremos vea el comercial que sigue porque gracias a este comercial pues vamos a seguir echándole ganas ok hierbas medicinales la valeriana más de 80 productos de hierbas 100% natural distribuidores oficiales a lo largo y ancho de la unión americana los más famosos tés de hierbas medicinales los producimos en la valeriana el producto más natural que la tierra nos ha regalado hierbas 100% orgánicas tenemos boldo ajenjo flor de tila hierba del sapo tepex cohuite sábila eucalipto pelos de elote la prodigiosa la prodigiosa y todo un gran surtido de tés medicinales todos nuestros productos son de alta calidad y a un bajo costo siempre a la vanguardia en la salud de nuestros clientes date una oportunidad de probar nuestros productos plantas y hierbas ndm lo mejor de la naturaleza para tu salud llámanos para ventas y consultas mayores informes con Sergio Lozano al 913-325-9048 y Rosa García al 913-602-3871 tus amigos hierbas la valeriana natural de méxico la naturaleza es el arte de dios carácter disculpas hol de